Cambiamos de tema y ahora pasamos a California, donde una corte federal ha dicho que la ley estatal para cerrar centros de detención de ICE y cárceles de administración privada es inconstitucional. Enrique Chiavra, de Telemundo Los Ángeles, nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches. Enrique, cuéntanos qué es lo que ordena este fallo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Así es. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó esa ley estatal del 2019 que limita las prisiones y los centros de detención de inmigrantes operados de forma privada y que ponía fecha a su cierre definitivo para el 2028. Mediante una votación de 8 a 3, el panel de jueces argumentó que esto viola la Constitución y viola la victoria a la demanda de la empresa de cárceles privada Geo Group en conjunto con el gobierno federal. No pueden hacer los estados leyes que interfieran con la implementación de leyes federales como son las leyes de inmigración. Así es que esto nos lleva desafortunadamente a que la Corte Federal está dando un dictamen a favor de las instituciones federales y de las prisiones federales. Y esto es negativo para la población del estado de California y más para la población inmigrante que va a seguir siendo detenida en centros de detención en el estado de California. El estado de California respondió que tiene el derecho de salvaguardar la salud y seguridad de los detenidos en el estado. Las autoridades del Departamento de Justicia del estado dijeron que no se quedarán de brazos cruzados y evaluarán nuevas acciones legales. Regreso contigo, Vanessa. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias.